Hace algo así como 7 años atrás, un día, mi corazón dijo basta. En una fracción de segundos me había aniquilado, me había puesto más que de rodillas. El primer médico, el primer cardiólogo que me atiende fue, en sus palabras, más devastador que lo roto que estaba mi corazón, que yo no sabía cuánto ni cómo, y me dice que mi vida, tal como yo la conocía, había dejado de existir. Yo sentí en ese momento que psicológicamente, emocionalmente, me había sentado en una silla de ruedas. Yo giraba mi cabeza, veía la mirada de mis hijos, no lograba darles a ellos una respuesta, tenía que empezar a juntar mis propios pedazos. El problema es que el corazón, a diferencia de otras enfermedades, no nos permite estar ni en esta orilla ni en la otra. Siempre nos mantiene en el medio del río. El infarto fue absolutamente grande, muy grande. La consecuencia fue que mi corazón tiene un 30% del músculo muerto, la arteria principal bloqueada. Un nivel de perfusión, que es la fuerza con la que el corazón distribuye la sangre por el cuerpo y nos manda la oxigenación y los nutrientes, de 30 puntos nada más, cuando 29 puntos es zona de riesgo. Ahí me encuentro con el primer problema. empiezo mi peregrinación por los profesionales médicos. Porque lo que yo no entendía era cómo podía ser que del mismo hecho generador, nueve profesionales y equipos cardiológicos en lo único que se habían puesto de acuerdo era en decirme que científicamente, técnicamente yo no podía estar vivo. Sabíamos que en Mar del Plata ese cardiólogo estaba, solamente había que encontrarlo, ubicarlo, no para que me dijera lo que yo quería escuchar, porque eso es sumamente peligroso cuando uno va a un profesional y quiere que el profesional le diga lo que uno quiere escuchar. Yo lo que estaba buscando era que alguien me contuviera, me protegiera. Un día Dios me da el primer respiro, encontramos a ese cardiólogo, entonces me dice que había que hacer estudios ya mucho más profundos, molestos, estudios muy complicados. Y que había que ingresar al corazón, llegar adentro del corazón a ver qué era lo que había, qué se podía hacer. Hicimos, este es mi corazón, esta es la angioplastía, el primer estudio, entran por la muñeca, la arteria y van directo adentro del corazón. De ese estudio supimos que algunas fibras musculares todavía estaban vivas, había que ir y tratar de salvarlas. Teníamos un 70% en contra de posibilidades de que el estén pasara, pudiera abrir la arteria y el corazón pudiese ser irrigado en la zona lastimada. Fuimos por ese 30%, fallamos, en la angioplastía fallamos, y nuevamente estábamos otra vez de rodillas. ¿Cómo volver a empezar si ni siquiera yo había comenzado? La ciencia médica no tiene ninguna solución para mí, no hay nada que me pueda curar, nada que me pueda mejorar. Entonces un día el cardiólogo me dice, bueno, ahora hay que empezar a entrenar, hay que empezar a correr, porque es el único deporte que quedó para mí, es el único deporte que yo puedo practicar. Ahí viene el segundo gran problema. Yo me encuentro con que los cardiólogos no saben en profundidad de deportología, los deportólogos no saben en profundidad de cardiología, y la verdad que es muy difícil encontrar quien te quiera entrenar, porque nadie quiere tener en un gimnasio o en un grupo de entrenamiento a una persona que se les puede morir. En definitiva nadie quiere tener un muerto en un grupo de entrenamiento. Entonces, empecé y un día me fui a una plaza cerca de mi casa y empecé a entrenar. Mi primer entrenamiento fue 200 metros, de un trote muy suavecito, y la verdad que yo sentía literalmente que de una baldosa a la otra me moría, porque esa es la sensación que uno siente, que uno se muere. El evento del infarto queda grabado en el cerebro y eso no se borra. Ese era el otro problema. ¿Quién, con quién empezar a entrenar? Encuentro que me aceptan en un gimnasio y lo que yo hacía era simplemente estar en la cinta, trotar un poquito en la cinta porque yo al estar entre cuatro paredes, gente que me miraba, yo me sentía contenido, que era lo que no me daba la calle. Yo creía que ante un nuevo evento, si me pasaba dentro de un gimnasio, alguien me iba a salvar. Y la verdad que ante un nuevo evento uno no sabe si va a salir o no. Esa es la realidad. Desgraciadamente, uno convive con la espada de Damocles las 24 horas del día arriba de la cabeza. Empecé a correr para entrenar, empecé a buscar otros profesionales porque la verdad que toda mi parte emocional la había suplido, la había trasladado a la comida. Entonces pesaba 100 kilos. Entonces un día el cardiólogo me explica que yo tenía una mochila y que en esa mochila ponía las piedras y todos los días le estaba poniendo más piedras al corazón y el corazón cada día hacía más fuerza y el corazón cada día tenía que hacer menos fuerza. Tenía que entrenar pero menos fuerza. Me dio una charla técnica espectacular simplemente para no decirme, Eduardo, estás absolutamente gordo. Mi meta era poder llegar a correr 3 kilómetros en la cinta porque los miedos son terribles. Llegué a ese objetivo, correr 3 kilómetros, después a correr un poquito más en la cinta. Un día Dios vuelve a cruzar en mi camino una persona y me dice, estábamos charlando en una comida y me dice, ah, vos corres. Le digo, bueno, no, yo en realidad lo que se dice correr, correr, no corro. Yo, bueno, troto un poco, en fin, entreno un poco por una cuestión de salud, que es lo que yo tengo que hacer. Me dice, mirá, yo te voy a llevar al circuito Adidas. Te voy a presentar a Juan y a Andrea y, bueno, vas a conocer lo que es troten por el placer de correr. Yo, la verdad, no sabía ni quién era troten. No tenía ni idea. Hablo con ellos, los conozco. Ya empiezo a entrenar en el circuito Adidas, empiezo a entrenar en troten. Empiezan nuevamente todos los miedos. Había que entrenar en la calle, había entrenamientos que eran absolutamente distintos, a correr simplemente en una silla. Entonces, cuando Juan me decía, vamos a hacer cinco pasadas o cinco cambios de ritmo, yo al primero de ellos le decía, Juan, estoy absolutamente cansado. La realidad era que estaba absolutamente aterrado. Para mí, una pasada más, un cambio de ritmo más, yo sentía que moría. Así me fueron llevando de a poquito, me fueron protegiendo, me fueron cuidando, me fueron cuidando al extremo. Me siguen cuidando, muchísimo. Y empezamos a entrenar en un poquito más de volumen. Dejé de correr para entrenar y empecé a entrenar para correr. Empezamos a correr algunas carreras de 10 kilómetros, lo que menos importaba era el tiempo. Y pasaron ya con troten algo más de tres años. Corrí varias carreras de 10 kilómetros, ya llevo corridas siete medias maratones. Ayer corrí los 30 kilómetros aquí en Buenos Aires de zona sur. Pero a medida que íbamos corriendo y que cada vez y muy despacito iba progresando muy lentamente, iba derribando esas barreras, esos miedos. Y cuando hablo de derribar es porque yo necesito romperlas, porque si vuelvo atrás no tengo que encontrar esa barrera. Y un día hice las paces con mi corazón. Entonces me propuse llevar este corazón muy arriba. Yo no sabía si médicamente podía ser, si científicamente se podía. Lo único que sé es que puse a mis dos entrenadores contra la pared, los puse contra la espada y la pared, no les pedí permiso alguno. Y les dije que yo quería correr esos interminables 42 kilómetros. La verdad que hay que tener muchísimo profesionalismo, pero más que profesionalismo hay que tener muchísimo coraje. Y más que coraje hay que ser maravillosas personas de muy buena madera para entrenar a una persona como yo y llevarla a los 42 kilómetros. Porque yo cada tres meses me monitoreo y tengo que hacer estudios cardiológicos profundos, muy profundos, que no lo hace el común de la gente. Pero una cosa es el estudio, que dice que sí. Una cosa es ver el camino a recorrer y otra cosa es recorrerlo. Porque la verdad que cuando uno empieza a preparar un maratón, la preparación es dura, es muy dura. Y la verdad que nadie sale a la ruta con la cubierta del auto un poco desinflada. Nosotros los pacientes cardíacos salimos todos los días con la cubierta baja. Entonces, Juan, mi entrenador, me dice, bueno, pero primero hay que correr 221 y después si te bancás el entrenamiento de los 42, venimos a Buenos Aires a correrlo. Otro nuevo desafío. Y ahí vienen los amigos. Qué mejor consejo de los amigos que no saben, no entienden y es lógico. Y a uno le dicen, vos te vas a morir. Vas a correr un 42, vos estás absolutamente loco. El 12 de octubre del año pasado, después de 4 horas 56 minutos 11 segundos, logré trasponer la llegada y corrí mi primer maratón. Los anhelos siguen. Todo este año voy preparándome para mi primer ultramaratón que voy a correr el año pasado, el año que viene, perdón. En abril del año que viene voy a correr mis primeros 50 kilómetros porque ahí vamos a desarrollar un viejo proyecto que tengo, que es juntar dinero para poder cubrir y atender a chicos con gravísimos problemas de corazón que no tienen acceso a la medicina de nivel y esos chicos se nos están muriendo. El lema es mis 50 kilómetros por tus 50 pesos. Detrás mío hay un equipo muy grande de profesionales. Yo necesité conocer, reconocer a esos profesionales y todos ellos me acompañan, sino yo no podría hacer esto. Hay nutricionista, médico, cardiólogo, mis entrenadores que hoy están aquí. Como todos los días, yo entreno 7 días por semana. Y hoy también me están acompañando aquí. Yo quiero ir cerrando esta pequeña charla para decirles que yo he podido, que hay un camino que se puede. Cuando uno se lo propone y se propone llegar, uno puede hacerlo, puede llegar. El camino es duro, difícil, pero se puede hacer. Quiero ir despidiéndome al lado de dos personas que ocupan un pedazote enorme de mi corazón. Y son mis entrenadores. Andrea Domingorena, profesora de Educación Física, maratonista, título reconocido en la IAF, por favor, acompáñame. Juan Ignacio Chambers, profesor de Educación Física, título reconocido en la IAF, corredor de élite de los que vuelan en serio. Bellísimas personas, bellísimas personas. Y ellos son los que todos los días agregan a mi vida un día más de vida, lo cual no es poco. Con ellos me quiero despedir. Muchísimas gracias por haberme regalado lo más importante que ustedes tienen, que es su tiempo. Gracias de todo corazón.